Mira, lo que siento más mío, lo que siento más propio y en la que me siento, digamos, más competente es como actor. Quizá porque es el único campo en el que he tenido una formación académica, ¿verdad? Además de que me encanta y que lo quiero muchísimo. El tema del cine me apasiona mucho también y sobre todo lo que me embarga es como una sensación de terquedad, de querer aprenderlo porque considero quizá todo lo que he hecho como lo más difícil y lo que más me falta por aprender. Yo creo que tener algunas convicciones bien fuertes en el ámbito de tu trabajo y qué es lo que quieres hacer y sobre todo cómo quieres hacerlo. Te lo digo no porque esa sea como la fórmula mágica para hacer cosas, sino porque los obstáculos son tantos y son tan grandes y los momentos en los que quieres desfallecer son tan intensos o por lo menos lo son para mí. Que si no existe un norte, si no existe una idea clara de a dónde quieres llegar y si esa idea además no está enraizada como en una base muy realista, ¿verdad? Si no tienes los pies sobre la tierra es todavía más fácil descarrilarse, ¿verdad? Y yo pienso que por ejemplo este proceso de a ojos cerrados, mira Dave, es más, me es más fácil definirlo a partir de los momentos en que la cosa flaqueó que los momentos altos, ¿verdad? Quizá porque fueron más, porque los recordás, porque te dejan más marcado. Estuvo muy cerca siempre de no realizarse, de no completarse como proyecto. Yo creo que hacer cine es una batalla, digamos, contra una serie de fuerzas de antagonismo que amenazan con destruir tu proyecto casi que a diario. Y esas amenazas van desde la falta de presupuesto hasta el día que se vino un aguacero, hasta el día que se fue la luz, hasta, no sé, trabajar con mucha hambre porque no te dio tiempo a almorzar. Yo creo que Dave sí, que constituye una batalla contra todas esas fuerzas y justo cuando ya crees que ya las venciste todas y que ya llegaste y que ya la tenés en la sala de cine te das cuenta que, no sé, no se oye. O hay que ir a subirle el volumen, digamos, a la sala de proyección porque la película viene chueca, no sé. Mira, se refleja muchísimo, pero no de la manera como tal vez uno lo creería. Bueno, cuando yo llegué a ese taller, bueno, originalmente con el apoyo de Fundacine, para mí fue una gran señal, digamos, de que el proyecto iba por buen camino y imagínate la oportunidad de trabajar con García Márquez. Pero cuando lo conocí, estaba muy viejito y digamos que ya la lucidez no lo acompañaba. Entonces, francamente, desde el punto de vista dramatúrgico o técnico, el taller no representó mayor cosa porque nunca hubo taller. Era una serie de reuniones en donde todos los días se hablaba prácticamente de lo mismo, digamos, se comentaban las mismas cosas, se repetían los mismos comentarios. Y nada más, imagínate, era mi historia, ¿no? Era la historia de un señor absolutamente vulnerable al final de su vida. Y para mí fue una experiencia maravillosa e inolvidable porque yo a veces pienso, para haber conocido a un ícono de la literatura mundial, pocas personas en el mundo tienen la notoriedad que tiene Gabriel García Márquez, de pues me encanta haberlo conocido en una etapa de su vida en donde su humanidad era tan evidente, ¿no? Y me encanta no haberlo conocido, no sé, en una rueda de prensa como en todos sus sentidos. Y creo que eso definitivamente se filtró en la idea de hacer a ojos cerrados y en lo que el guión... Claro, pánico, pánico a mí, eso es mentira. Bueno, a mí, así que a uno no le importa lo que diga la crítica de ahí, pues a mí sí me quita el sueño. No, por suerte nunca a la hora de hacer, es decir, a la hora de crear por dicha hasta el momento en mi vida, nunca ha estado como... eso nunca ha tenido un lugar importante en la creación. Pero ya una vez que, esa vez que vas a someter el proyecto a un escrutinio público, indudablemente, pues me ha dado miedo porque no sabía. Y además, vieras que, además hay proyectos... a esta peli le ha ido muy bien, pero te voy a confesar una cosa, creo que estuvo muy cerca de que no le fuera bien. ¿Por qué? No sé, no sé por qué, es la sensación que me queda, es un proyecto muy frágil. Quizá por eso, quizá por eso quiero tanto esa película, porque tiene una fragilidad y está como... está como al borde de algo y no sabría decirte muy bien qué. Yo he hecho otras cosas en mi vida, este... de las que tal vez no lo digo, pero francamente estaba seguro de que les iba a ir bien con esta peli, no. Digo, había una incertidumbre muy sincera. Y entonces es un gran alivio que de pronto, pues sí, que le haya ido bien hasta el momento. No, quiero retomarlos. Quiero retomar dos cosas que hacía hace un par de años. Si a ojos cerrados le va bien y efectivamente se puede construir un público un poco más masivo, digamos que vaya más allá del público tradicional, digamos cultural de este país, me encantaría volver a montar Hablando Se Entiende La Gente, que es un monólogo al que le tengo un cariño infinito y que siempre me frustró mucho que tuviera un público tan reducido, ¿no? Era un montaje que hicimos como con mucho esfuerzo y que siempre que lo hicimos se gastaba muy rápido. Entonces me encantaría remontar eso y ver si podemos aprovechar un poco la ola, digamos, de a ojos cerrados. Y los justicieros, los justicieros, nada me frustra tanto como no poder hacer eso. Yo creo que tiene que estar en televisión y creo que va a tener mucho éxito y me encantaría lograr hacerlo. Y necesito convencer a algún canal de tele acá que lo pongan. Entonces digamos que en los próximos dos años eso es lo que me encantaría terminar esta peli que vamos a hacer por supuesto, pero los justicieros hay que hacerlo. No me doy por vencido con eso.